Una de las más audaces decisiones del presidente Petro es el nombramiento del ex magistrado Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa, puesto que él, con prestigio nacional e internacional, se ha caracterizado por sus investigaciones contra la corrupción, lo que a todas luces indica lo que significa su presencia en esa cartera. Fue la razón por la que se pidió una orden de captura. El ex magistrado Iván Velásquez, designado por el presidente Petro como su ministro de defensa, se le recuerda por haber sido el coordinador de la macro investigación de la parapolítica, entre ellos Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso provocó el enfrentamiento del jefe de Estado con la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que hemos pedido es una investigación. La olla podrida que destapó Velásquez desató una persecución del gobierno mediante las chuzadas del DAS, espionajes y montajes atogados, periodistas y congresistas. Yo solamente lo que hice fue firmar un documento que él trajo en esos días, más tarde me di cuenta de que era una carta que se le iba a mandar al presidente Álvaro Uribe. Velásquez también se enfrentó al entonces presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, a quien no le interesaban las pesquisas del entonces magistrado auxiliar. Me parece que eso es lo superfluo, es lo secundario, lo accesorio. La historia le dio la razón a Iván Velásquez. Bustos huyó de la justicia que lo investiga por el cartel de la toga. Velásquez ha incrementado su prestigio nacional e internacional. Velásquez fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Allí, el hoy ministro de Defensa designado descubrió una altísima red de corrupción que llevó a la cárcel a funcionarios del gobierno de Otto Pérez, quien también terminó condenado. Declaro no un grato al señor Iván Velásquez Gómez. El siguiente presidente de Guatemala, Jimmy Morales, le quitó la visa a Iván Velásquez cuando éste investigaba por corrupción a su hijo y a su hermano, que también fueron procesados. No obstante, la Corte Constitucional de ese país respaldó la labor de Velásquez, protegiéndolo tras dejar sin efectos su inminente expulsión. Esta Corte otorga el amparo provisional solicitado. Según la ONU, Velásquez logró acusar a 1.500 personas y consiguió a finales de 2019 condenar a más de 400 personas tras las investigaciones por toda clase de delitos. La policía suscribió con el nuevo Congreso un convenio para hacer seguros los viajes a las regiones PDET de la Comisión de Paz del Congreso como cuota inicial a su transformación dentro del nuevo Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. La Policía Nacional será fundamental en la consolidación de la paz en los territorios y servirá de eje para la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. Así lo aseguró el presidente del Senado, Roy Barreras, luego de una reunión de trabajo con el general Jorge Luis Vargas Valencia. Le he pedido al señor General Vargas que nos suministre el informe de todo lo que ellos han hecho en materia de transformación de la policía como insumo para los debates que el Congreso de Colombia realizará una vez que el gobierno nuevo erradique el proyecto de creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. De acuerdo con el senador Barreras, la institución policial también será soporte logístico del trabajo que realicen las comisiones de paz de Cámara y Senado, de tal manera que se puedan verificar los avances en la implementación de los acuerdos firmados por el Estado y las FARC. El Congreso de Colombia y su Comisión de Paz visitará las 16 regiones conocidas como PEDES o zonas de conflicto. La Comisión de Paz seguramente estará atenta a visitar en tiempo real cuando denuncias de las comunidades sobre violaciones de derechos humanos, como los que se han conocido en el pasado, exitan que el Congreso esté en el momento en que se producen los actos violentos. El presidente del Congreso dijo además que se abre una nueva era entre la policía y el Legislativo. Convenio de la Policía y el Congreso para todas las instituciones de paz y de derechos humanos. Y aseguró que con la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, la estructura de la policía será más civilista, cercana a los ciudadanos y respetuosa de la dignidad de todos y cada uno de sus integrantes. El gobierno Petro tendrá a tres indígenas en cargos clave para su proyecto en Naciones Unidas y las unidades de tierras y víctimas. Los tres conocen su tema, se han formado en el exterior y han trabajado para organismos multilaterales en sus temas. Tres reconocidos líderes indígenas de los pueblos en Verán, Nasa y Aruaco estarán a cargo de la representación de Colombia en Naciones Unidas y las unidades nacionales de víctimas y restitución de tierras. Leonor Salabata Torres, del pueblo Aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, trabajará en Nueva York en la sede de Naciones Unidas. Allí su propósito es recoger simpatías por la paz. Es necesario conseguir la paz, es necesario terminar con el conflicto armado, es necesario construir la paz con el acompañamiento de la comunidad internacional. De 68 años de edad se graduó en la Universidad de Antioquia como auxiliar de odontología social. Participó en la constituyente en 1991 donde defendió la autonomía y los derechos de las comunidades indígenas. A mediados de 1993 participó en Ginebra, Suiza, en el grupo de trabajo Poblaciones Indígenas de la ONU e intervino en la presentación de su informe anual en 2017 en Valledupar. Salabata, quien ha participado en mesas de interlocución con el gobierno sobre reivindicaciones de las comunidades, también es diplomada en Derechos Humanos en la Universidad Javeriana y especialista en Política Indigenista de la Universidad de Verano en Ginebra, Suiza. Tenemos que conseguir el respeto que tenemos que tener por esos derechos que establece Naciones Unidas. Patricia Tobón Yagari, elegida como una de las 10 integrantes de la Comisión de la Verdad, será la directora de la Unidad de Víctimas. Del pueblo en Verá, Tobón es abogada con formación jurídica en derechos étnicos territoriales y es especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho Público Internacional. Y tener en cuenta la realidad de estos territorios. También ha sido consultora del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UFPA, para promover acciones contra la erradicación de la mutilación genital femenina y en 2016 del equipo delegado para la redacción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Pero quizás el nombre que generó el rechazo de la derecha fue el de Giovanni Yuli Sape, indígena NASA, nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras. A mí que me preocupa el nombramiento, que la entidad termine volviéndose el alcahueta de todas las invasiones y de la destrucción de la propiedad privada en el Cauca. Yuli, psicólogo de la Universidad a distancia de la Universidad Nacional y candidato a máster en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de Santiago de Cali y maestro de sabiduría tradicional de la Unesco, respondió que su gestión será justa. Estos sectores que están pues como prevenidos que pues no hay de qué preocuparse, puesto que desde el gobierno, por supuesto, tenemos que ser muy responsables y acudir pues de acuerdo a la norma internacional, a la Constitución, a las leyes y lo cierto es que sí nos corresponde que sea la palabra la que nos permita a nosotros entendernos, comprendernos. Los próximos días los tres líderes indígenas se reunirán con el presidente electo Gustavo Petro. Antes de asumir sus curules, un grupo de congresistas de las bancadas indígenas, algunos del Pacto Histórico y Verdes, hicieron parte de un rito indígena de purificación para canalizar las energías positivas con las que intentarán abrir desde el Congreso el camino a la paz. Parte de la bancada del nuevo gobierno asistió horas antes de tomar posesión de sus curules en el Congreso a un ritual de armonización. En la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en el barrio La Candelaria de Bogotá, se reunieron representantes y congresistas electos de los movimientos étnicos, Pacto Histórico y algunos verdes, para asistir a esta ceremonia. En el evento especial, los indígenas delegados rociaron a los asistentes con agua pura en las manos y el cuerpo y después les dieron hojas de coca para masticarlas. El ritual también contó con algunas danzas. Con esta práctica ancestral, los nuevos parlamentarios quedarán blindados contra las energías negativas y con el refrescamiento con agua, equilibrarán las energías positivas para abrirle paso a nuevos caminos de paz. Hoy es importante, pero lo más importante es que aquí está la expresión de la sierra nevada de Santa Marta, está la expresión de la Amazonía colombiana, está la expresión de la zona andina, está la expresión de los pueblos indígenas de los distintos rincones del país. Tras finalizar el evento, la senadora Aida Quilcue, lideresa indígena reconocida en las comunidades de todo el país, salió hacia el Capitolio Nacional en compañía de algunos asistentes. Por eso agradezco a cada uno de los 115 pueblos indígenas de Colombia. Las curules especiales asignadas a las comunidades indígenas, dos en el Senado y una en la Cámara, aseguran su presencia y la defensa de los intereses de los resguardos en los debates del Parlamento. Gracias por ver el video.